El mejor pollo asado a la vara, lo encuentras en Pico Rico Barbecue, abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue, un pollo con clase, que clase de pollo. Muchachos, hoy comemos pollo de Pico Rico Barbecue. ¡Eso! ¡Salud a la violeta ya! ¡Qué rico sabe el pollo de Pico Rico! Bueno, pero yo me queda una participante más. Migdalia, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo es usted? ¡Tua Baja! ¡De Tua Baja! ¡Eso! ¡Migdalia! Mire, usted anda... Yo tengo 500 dólares. Yo tengo 500 dólares para usted, Migdalia. ¿Son buenos? Sí. Usted tiene que lanzar la chancleta y que tiene que caer aquí. Si quiere, mira, yo le voy a decir cómo... Estefany, dale. Ok. Una demostración de Estefany, ¿no? No, no, está bien, está bien, Estefany, está bien. Mira, Migdalia, si usted logra... Yo le voy a dar dos oportunidades a usted. Si usted logra poner la chancleta aquí, se lleva los 500 dólares. ¿Está bien? Son buenos. Bueno, ok. Migdalia, vaya ahí al cuadrito ahí blanco. Migdalia, esto está... ¿Me hace así o está bien? ¿Esto está muy lejos o está muy cerca? Pues está bien. Yo... Para mí que está lejos. Échalo para acá, échalo para acá. Para mí que está lejos. Está lejos. Dímelo ahí en el micrófono. Migdalia, ¿está lejos o está cerca? ¡Está lejos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, Migdalia, vete al micrófono, Migdalia, vete al micrófono. Y yo me voy a mover y tú me dices, ya o... Dale, dale un poquito más, un poquito más. ¿Está bien? Ok, empiezo, empiezo. Má, má, acércate, acércate. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, Adolfo. ¡Mi Italia! Supervisando. ¿Qué tú crees? ¿Está bien ahí o está más cerca? Más cerca, por favor, más cerca, más cerca. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero tú crees que está lejos aquí? Sí, está lejito, está lejito. ¡Ja, ja, ja! ¿Está lejito, mi Italia? Sí, está lejito. ¿Y ahora? Está lejos, está lejos, mi amor. mira mi talia coge la chancleta cuánto quiere la verdad esa es la turbo oye tiene esa elaboradora alguna vez usted mira tiro la chancleta a alguien y experiencia mira la mamá tiene una puntería tiraba la chancleta y te daban donde era hasta curva de la chancleta a mí a mí mi mamá gracias que yo era bueno a mí nunca me dieron mi mamá me dijo que tu mamá me contó una sanidad yo en serio mi mamá nunca nunca me dio solamente una vez que yo me fui en el caballo no pedí permiso llegué tarde a una de esos de caballo una monta una monta de caballo y pero toda mi vida yo 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 siempre me porté me porté me porté bien me porté bien mi talia también a ellos quieren más cerca un poquito más por favor exigencia y vitales dale mi talia ahí está mi talia mi talia una mamita de verdad mi talia con calma está lejos está cerca ahí a mi talia pero de vitalia espérate mi talia te espero mañana a las ocho puerto rico gana en vivo mañana sábado que siempre me dicen los sábados mañana tenemos un problema especial con mm tírala vitalias dírala dírala no nos vemos mañana dios lo bendiga lo próximo el tomo el dinero gracias mi talia hoy estuvo cerquita mi talia Asustaste al productor Mendalia